Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el británico tricampeón mundial Lewis Hamilton bueno, como sabemos Lewis Hamilton se paseó con el auto de seguridad o safety car como quieran decirle por la calle de Mónaco porque el piloto británico completó dos vueltas con el auto de seguridad que normalmente pilotea Bern Mainlander y como sabemos se dio una vuelta por el trazado, por el clásico trazado de Mónaco en el safety car y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós que me fuera, chao